Le llegó el recibo de la luz por 61 millones. Habitantes del municipio de Soledad Atlántico quedaron sorprendidos luego de que se conociera el caso de un hombre de la zona el cual recibió un recibo de luz por un valor de 61 millones de pesos cuando estaba acostumbrado a pagar normalmente solo 40 mil. Pero lo peor fue que ante la gigantesca suma de dinero el hombre se dirigió hasta el AIRE, entidad encargada de este servicio en el municipio para hacer el reclamo y aunque mostró pruebas de que su contador estaba funcionando correctamente no le brindaron ayuda ni le resolvieron nada de no creer.